Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Seguimos conversando aquí con nuestro invitado Elio Sánchez, Intendente General de Supervisión de las AFPs de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Y nos está contando acerca de los aspectos importantes de la reforma del sistema previsional, toda la parte que tiene que ver con comisiones, porque se ha dicho las comisiones van a ir bajando en el tiempo. Pero ¿qué pasa con los trabajadores de las pymes y los independientes? Comencemos por lo de las pymes porque este canal es para ellos, para los emprendedores. Sí, bueno, como parte, a ver, la ley que se ha publicado, esta ley 29.903, establece además de esos mecanismos de competencia un objetivo fundamental, que es ampliar la cobertura previsional. ¿Qué significa ello? Dos grupos importantes. El primero, los trabajadores independientes que no están incorporados. Y el sector de las mipes, que como bien sabes, los trabajadores que pertenecen a este sector no están obligados a aportar la seguridad social. Es un aspecto un tanto complicado, pero que la norma que establece un régimen de pensiones especial, un sistema de pensiones especial para la MIPES, con una coparticipación del Estado. ¿Qué significa? El trabajador aporta, por decirte, 4%, hasta un máximo 4%, y el Estado, digamos, aporta también un monto similar. Entonces, de tal manera que el trabajador, conforme vaya ahorrando, esté trabajando, digamos, se pueda ir complementando su ahorro para que se pueda tener una cuenta, digamos, una pensión. Ahora, en el caso del sistema privado de pensiones, que es lo que me voy a enfocar acá, esta coparticipación del Estado se realiza a través de un bono de reconocimiento, conforme lo establece la ley. Hay un bono de reconocimiento y es una coparticipación. Ahora, esto aún no ha sido reglamentado. Todavía, ¿no? Todavía no ha sido reglamentado. ¿Y hay fecha para que se haga? ¿La ley dice algo acerca de eso? Una fecha específica no. Habla de fecha de reglamento, pero yo estimo que quizás el otro año ya esté. Porque eso está desde el gobierno anterior, ¿no? Eso, la verdad. Lo que sucede es que el gobierno anterior, lo que sucedió fue la creación de un sistema de pensiones sociales, que iba a ser voluntario, digamos, ¿no? Quedó pendiente de la reglamentación. Pero yo creo que con esta ley se ha implementado de una manera mucho más agresiva. Más agresiva en el mejor sentido de la palabra, obviamente, para que los trabajadores de las NIPES se puedan, digamos, incorporar con esta ley. Pero todavía no hay fecha de incorporación, en otras palabras. Ahora, recuerda que esto involucra recursos fiscales. Sí, pues ahí el... Entonces, tienen que cuadrar bien con el presupuesto. Habría que ver si el presupuesto del próximo año lo está incorporando. Que se tiene que ver, digamos, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa con los independientes? A ver, con los trabajadores independientes, o sea, el trabajador independiente, por naturaleza, es voluntario. Sin embargo, creo que todos sabemos que la cobertura previsional en Perú es un poco baja. Es reducida. ¿Cuánto están aportando ahorita? Ahora deben estar aportando entre 2 y 2.5 millones de trabajadores. ¿De un total? De un total de 5 millones. Es un grupo de trabajadores independientes que si bien están incorporados, quizás no aportan. ¿Pero qué sucede? Entonces, lo que se ha establecido es la contribución obligatoria de aquellos trabajadores, digamos, de aquellos trabajadores independientes menores de 40 años. Se ha hecho obligatorio por los menores de 40 años. ¿Por qué menores de 40 años? ¿Por qué obligatorio? Tú dirás, una persona independiente no está en ningún sistema de pensiones, se le va a... ¿Por qué se ha puesto esa edad como referencia? Porque se puede incorporar tanto al sistema nacional como al sistema privado. Y recordarás que el sistema nacional, bueno, tiene un número de años que es necesario para aportar para una pensión mínima o para poder tener acceso a una pensión, en todo caso. Entonces, la idea es que tenga el horizonte de ahorro necesario como para que pueda percibir una pensión si decide entrar al sistema nacional. Y si decide entrar al sistema privado, también tiene un horizonte de ahorro como para que pueda acumular y tener una pensión posteriormente. Ahora, se ha establecido también en la ley, y eso todavía no está vigente, desde el reglamento, que los trabajadores menores de 40 años y por debajo de una remuneración mínima vital van a tener, digamos, una tasa de aportación gradual. Y va a ser obligatorio y sin gradualidad para los que tengan una remuneración mensual mayor a 1.5 remuneración mínima vital. ¿Y la edad mayor es de 40? Sí, mayor de 40, digamos. ¿Para qué? Para salvaguardar este tema. Es algo que ya va a salir posteriormente en el reglamento. O sea, vamos a suponer, una persona que ahorita es un trabajador independiente, que emite el recibo por honorarios y que tiene 45 años, él, de todas maneras, a partir del 1 de octubre le van a descontar... No sería obligatorio. No sería obligatorio. No sería obligatorio. Lo ideal es que lo haga, ¿no? Lo ideal, y por ahí, digamos, hacia ahí se enfoca... Pero si tiene menos de 40, si tiene menos de 40... Menos de 40, sí, digamos, ¿no? Si tendría esa obligación de aportar, ¿para qué? Para que se pueda generar recursos para su pensión. Ahora, ¿él tiene que aportar o le va a descontar el empleador? Es un mecanismo que se va a diseñar todavía. Yo no te puedo adelantar, se establece esto. Te está viendo. Pero se está viendo, digamos, el mecanismo más adecuado... ¿Y cuándo se va a definir eso todavía? Yo diría, pues, a finales de año, principios, inicios del próximo año, ya se debe estar viendo la reglamentación específica para este grupo. En otras palabras, ya para el próximo año sí empezarían a regir todo lo vinculado a los independientes. Exactamente, con los plazos. Obviamente tiene que haber un plazo de adecuación. Todo es gradual. Exactamente, va a ser algo gradual. Ya, así es. Porque como no ha estado acostumbrado... Exactamente. Para que no sienta mucho la pegada de su descuento. No se perjudica. Ahora, obviamente van a ser recursos en pro de su... Son para él. No es que se los lleve el Estado, ¿no? Claro, claro. Esa es un poco la idea. ¿Y quién va a recaudar todo esto? ¿Son las AFPs? ¿Lo va a centralizar? ¿Va a ser la SUNAT? Porque se decía que iba a ser un otro organismo, pero ese organismo se quejaban las AFPs. No, está creado, me decían. Entonces, decían... ¿De frente va a ir a la SUNAT? ¿Cómo es? Se va a evaluar el mecanismo más eficiente y más barato. Más eficiente y más barato. No se ha diseñado, no está específico. ¿Podrían quedarse las propias AFPs? ¿Podrían ser las propias AFPs? Podrían ser las propias AFPs. Ahora, lo que tiene que verse es tener claro, digamos, el nivel de ingreso de los trabajadores independientes, qué mecanismo es más adecuado, de repente la zona puede ser. Eso ya lo evaluarán las AFPs en su momento, pero dándole el marco, digamos, para que eso sea lo más eficiente posible. ¿Pero eso no va a estar listo el 1 de octubre todavía? Para este mes de octubre todavía tendría que salir el primer reglamento. Eso todavía no. ¿Cuántos reglamentos están pendientes? Es un gran reglamento de la ley. Ahora, esta ley tiene varios objetivos. Por lo tanto, la superintendencia tiene que sacar reglamentos que se adecuden a cada parte, digamos. ¿Cuántos más o menos son? A ver, cuéntenos un poco. No te podría decir cuántos reglamentos son, pero digamos los cuantos. ¿Qué aspectos se van a reglamentar entonces? ¿Qué falta? A ver, estamos hablando de todo lo que es competencia. Ya ha salido este reglamento de asignación. Tiene que salir un reglamento también en lo que se refiere a la superintendencia de seguros acerca de las licitaciones. Luego también se establece algunos mecanismos para mejorar las inversiones, como un fondo cero. Eso también va a querer una reglamentación especial por parte del Estado. También se necesita para el tema de las pymes, para el tema de los tratadores independientes. Es decir, hay bastante, digamos... Sí, hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo y nosotros estamos abocados, no solo a ellos, sino también a complementar con el tema de la información, al afiliado, que es muy, muy importante. Muy bien. Finalmente, entonces, se viene un fondo cero para... La ley lo establece así, la ley lo establece así. Ya, perfecto. ¿Y ahí qué va a haber? Nada de acciones, nada de... Solo renta fija. Solo renta fija. Como se lo establece la ley. Es exclusivamente enfocada a renta fija, porque ahora el fondo uno tiene un componente de renta variable. ¿Y eso va a regir a partir del primero de enero también? Todavía no, todavía no. A partir de lo más importante, como verás, lo más importante en la ley es el tema de la competencia. Que eso sí tiene que regir, sí o sí. Exactamente. Muy bien, señor Sánchez, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación también. Muy amable. Amigos, una pausa. Ya venimos con Beatriz Tubino, gerente central de exportaciones de ADEX. Ella nos viene a contar los alimentos que más exportan y sobre todo un evento súper importante, la Expo Alimentaria 2012, que es la feria de alimentos más importante de América Latina, que va a generar, se dice, negocios por 500 millones de dólares. Y además, usted tiene que conocer cuáles son esos cultivos, cuáles son esos alimentos más importantes. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!